El licenciado doctor Astudillo Flores ha impulsado en Guerrero junto con su esposa la maestra Mercedes Calvo de Astudillo un programa muy especial para todas y todos los guerrerenses de bajos recursos. El programa de un cuarto más que hoy aquí en Mochitlán se construye en 50 cuartos y que tienen una inversión aproximada de 2 millones y medio de pesos beneficia principalmente a familias muy necesitadas de este municipio. Les pediría quiénes son beneficiarias o beneficiarios de cuartos. A ver sus llaves. Son 50 cuartos, señor gobernador, los cuales tienen un avance aproximado entre el 90 y 95% y que todas y cada una de estas acciones fueron supervisadas por el señor presidente municipal, nuestro amigo Giovanni, que fueran familias efectivamente que necesitaban esos cuartos de habitación. También quiero informarles, amigas y amigos, que el señor gobernador y su esposa invierten en Guerrero en estas estufas ecológicas. Estas estufas les permiten que ustedes ya no respiren humo. El tubo sale hacia el exterior y ya no se contamina la casa. Ya no respiran humo, ya no tienen problemas con enfermedades respiratorias, ningún otro tipo de enfermedades que normalmente se tienen cuando aspira uno el humo. Quiero informarle, señor gobernador, licenciado Mercedes, que este año, señor gobernador, a principios de año se entregaron 100 estufas todavía del ejercicio 2018 y que hoy está entregando su gobierno 50 estufas más, para lo cual se requirió una inversión entre los cuartos y las estufas de aproximadamente 3 millones 100 mil pesos. Me da gusto saludarle, diputada, diputados, a todos mis compañeros de la administración pública.